Es un derecho y un deber ciudadano que cumplen desde su centro de votación correspondiente. 308 en total en el Caribe Norte y Sur, donde están habilitados para ejercer su derecho al voto más de 460 mil caribeños. Con el caso de Blufi nosotros tenemos 84 juntas receptoras de voto, tenemos 27 centros de votación, 17 en el casco urbano y para confirmarles que ya el 100% de la junta de todo lo que es el municipio de Blufi ya abrió. Que en estas elecciones de este 3 de marzo del 2024, tienen la característica de ser las elecciones, las elecciones diría yo más tranquilas, más tranquilas, se han desarrollado desde el periodo de campaña y todo eso, en un ambiente totalmente pacífico. Eligen a 90 concejalas y concejales y por primera vez a igual número de suplentes, mitad y mitad para el Caribe Norte y Sur por un periodo de 5 años. Bueno, esta es la novena vez que estamos ejerciendo este derecho de elegir a nuestras propias autoridades en la región. Bueno, de las nueve veces que se han hecho estas elecciones, nosotros, yo pues como Frente Sanidista hemos perdido seis, pero hemos ganado las últimas dos y esperamos ganar esta que sería la tercera vez que ganamos. Y ahora en el 2024 esperamos tener una gran victoria, ¿verdad? Pero eso se va a decir hasta que ya se cuenten los votos. El Caribe decide, elige él y no otros, en plena facultad de su autonomía. Este domingo, 3 de marzo, una fiesta cívica con las elecciones regionales victoriosas, Caribe 2024. Y hemos visto un orden bien planificado del proceso con la participación de cada una de las instituciones, el Consejo Supremo Electoral, la policía, el ejército y todos los demás involucrados participando de manera activa y como la población también ha estado asistiendo a los diferentes centros de votación. El ejercicio democrático transcurrió en paz y orden, a la vista de los representantes legales y fiscales de los partidos políticos y dos alianzas participantes. 95 centros de votación con 224 juntas receptoras de voto fueron habilitados en el Caribe Sur. Bluefields elige en 84 juntas receptoras de voto. Orgullosamente costeño y orgullosamente dando mi primer voto. Y qué orgullo, porque soy costeño y votando en elecciones regionales por primera vez. Invitando a todos nuestros pueblos afrodescendientes, los rama, los hulwa, los garífona, los misquitos, los crioles y los mestizos costeños a que salgan a ejercer su derecho al voto. En las regionales 2024, los ciudadanos multiétnicos no solo votan, también son elegidos. Hay garantía de alternabilidad de etnias en las fórmulas electorales y equidad de género. Anen Castillo, Noticiero 51. Noticiero 51.